Las exguerrillas de las FARC se convirtieron en el hecho político e histórico más importante en las elecciones para el Congreso de Colombia, porque cambiaron de forma contundente los fusiles por los votos y las balas por las rosas. Este acontecimiento, un resultado trascendental del acuerdo de paz que negociaron durante cuatro años las FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, fue resaltado este domingo 11 de marzo por el jefe de Estado, sus ministros, dirigentes políticos de diferentes tendencias y analistas independientes. Los máximos líderes del nuevo partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común estuvieron desde las primeras horas en los centros electorales donde les correspondía emitir su voto como la mejor prueba de su disposición a entrar al escenario de la lucha política por la vía electoral y no con las armas. Estas son las primeras elecciones en dos generaciones de colombianos donde las FARC ya no participan del hostigamiento a las elecciones, sino participan como actores políticos. Eso significa un descenso en los eventos violentos electorales. Este domingo, los miembros del Consejo Político Nacional, máxima instancia de dirección del nuevo partido FARC, llegaron a los centros electorales con prendas blancas y con una rosa roja en sus manos, símbolo que los exinsurgentes escogieron para representar su voluntad de paz y reconciliación. Esa decisión política fue valorada categóricamente por el presidente Santos después de votar en la emblemática Plaza de Bolívar. Es la primera vez en más de medio siglo donde las FARC, en lugar de estar saboteando las elecciones, está participando en las elecciones. Eso es algo histórico y muy importante para nuestra democracia. De eso, precisamente, se trataba el proceso de paz. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.